¿Entiendes? El maligno está en control, pero en control del mundo, de los deseos del mundo, de lo que hay en el mundo, de lo que hoy quieren vivir al garete, buscando excusas baratas para pecar. Y ya el Espíritu no lo reprende. ¿Por qué lo va a reprender? Si tú quieres hacer lo que te da la gana. ¿Para qué el Espíritu te va a decir a ti no te bebes ese whisky si tú te lo vas a beber como quieras? ¿Qué hace el Señor? Te entrega una mente reprobada. ¿Y qué es una mente reprobada? Que el cielo te dice, perdón. El cielo te dice, no, no, tú no me puedes interrumpir ahora. Ahora no me interrumpa ahora. Ahorita tú me interrumpas. Ahorita sí, pero ahora no. Fluye, fluye. Es una mente reprobada. Está bien, bébetelo, tú estás bien. ¿Por qué la Biblia habla de los falsos maestros y de la gente? Porque iban a traer cuestiones que ellos se le iban a creer y el cielo le iba a decir verdad. Tú estás bien, es verdad, es verdad. Mira, él tiene la verdad. Déjalo porque hay un ego. Hay un ego de este tipo de personas que hacen de todo. Ahora, para mí el hombre de Dios se separa. Trata de ser santo. Trata de buscar la santidad. Trata de buscar el no pecar. No es que no pecamos. Trata de buscar el no pecar. No frecuente el pecado. No rondea el pecado. Si yo sé que hay cinco chapeadoras por aquel lado, me voy por este. Porque la Biblia me dice, huid de las tentaciones. Al diablo me manda a enfrentarlo y a las tentaciones me manda a huir de ella. Entonces, si tú tuviste problemas con el alcohol en el mundo y cuando te convertiste se terminó eso, ahora tu evolución, tu mente ha evolucionado y el diablo te está buscando una manera de ver cómo tú puedes volver a darte tu traguito de antes. Para volver a ser el mismo alcohólico peor que antes.